Jajaja Cuaro de menza es locura Somete a tu hierba a tu no que hace censura Cestura Cuaro de menza es locura Somete a tu hierba a tu no que hacen Porque los manes quieren bailar Que les quieren gozar Los manes quieren bailar Mandele meter a mano a la que les toca Mami dame loco En la mañana con el desayuno asegura Mami dame loco Agan, agan,�ène,하게, ingensou. Mami dame logo en la mañana con el desayuno secuardo. Mami dame logoi. Agan, agan,uent, atm subtrami amigo, tampoco estrella azul, ese fruto de tu cuerpo que bien te bes tu, brillan más que las estrellas que están en Hollywood. Y el verte mi dios eres tuso, mami dame logoo. O en la mañana con el desayuno secuardo. Mami, dame el jugo, again, 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 so Mami, dame el jugo, de la mañana con el desayuno seguro Mami, dame el jugo, again, 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 so Sales a la calle, gualapey a tonar El jugo, es lo que quiere ese man Tienes que enseñar a comportarse a que ese animal El jugo, es lo que quiere ese man Tienes que sacarlo con cadena y bozar El jugo, es lo que quiere ese man El villar a ti te dice, es un desastre total El jugo, el jugo Mami, dame el jugo, a la mañana con el desayuno seguro Mami, dame el jugo, again, 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 so Mami, dame el jugo, a la mañana con el desayuno seguro Mami, dame el jugo, again, 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 so Jugo, yo manes quieren jugo, jugo Los manes quieren jugo Se siente Los manes quieren jugo Con la mano de arriba mi gente Los manes quieren jugo